Solo una noche solitaria y habitual Se puede mejorar con alguien especial De pronto el tiempo Se pausó en mi interior Como el desorden De mi sucia habitación estoy cansado Sin saber a dónde ir fuiste tú La linda parte de vivir Ah, la melodía Que bailamos eso Pero la oigo En mi grande corazón Tú no has cambiado No has cambiado Eres tú La linda parte de vivir Ah, intentando ocultar Lo que siento en verdad Me apena comentar Que me costas de más Aun queriendo evitar El amor de mostrarte Acercarte y somos uno una vez más En una noche tan solitaria Como lo habitual La bella luz de luna Te acompañará Bailaremos En una noche solitaria y habitual Yo conocí el amor No pruebo todo Amo tu rostro Blanco como el papel Y esa sonrisa Que me eriza Tú no has cambiado Tú no has cambiado No has cambiado Y está bien Nosotros mismos hay que ser Ah, 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 ah Mientras miro más de ti Seguiré siendo feliz Te has vuelto mi café Y no me adicto Mientras pienso más en ti Conviertes mi mundo fiel Quiero verte otra vez Ah, ah, ah En una noche tan solitaria Como lo habitual Te has vuelto por la luz Que me acompañará Bailaremos En una noche solitaria Ya mi papá Yo conocí el amor No, 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 no No, no, no Quédate a mi mano Te llevo a mi lado No importa si esto suena algo Si tú estás conmigo Nada está aburrido Baila junto a mí Estando a solas Una vez más Es una noche solitaria Ya mi papá La bella noche No nadie acompañará Bailaremos En una noche solitaria Ya mi papá Ah, ah, ah Yo te deseé En esta noche solo Tú me importarás Seguiremos bailando Aunque podamos protestar En una noche solitaria Ya mi papá Ah, ah Yo conocí el amor Yo conocí el amor Yo conocí el amor